Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en común En mis sueños te colgo, en mis sueños te colgo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no puedo sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres Me quieres dejar Yo no puedo, no puedo sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene la cultiva ¿De cuál de los dos será? ¿De cuál de los dos será? Que te vi Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Mujer divina Como fascinas Y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora Porque ahora yo te tengo a ti Que tan linda Que tan linda tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata Mi piedra Mi piedra Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Te voy a hacer una estatua Mami en el parque central Para que pueda todita la gente pasar Por allí y irte a mirar Mulata Mi piedra Mi piedra Mi cielo Te quiero Te quiero Te adoro Divina mujer Pero si tú conmigo Te llegas a portar mal Que yo voy a soltar un escuadrón de palomas Para que puedan volar Mulata Mi piedra Mi piedra Te quiero Te adoro Divina mujer Y ¡Suscríbete al canal! 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 Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangre enterida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Se escribe con llanto Se escribe con llanto Se escribe con llanto En el diario amargo De mi desconsuelo Amor Amor Que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Amor 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 muriendo tu querer fue un cariño como de santo tibia luz en las noches de mi extravío te adoré y a pesar de quererte tanto hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto tu querer fue un cariño como de santo tibia luz en las noches de mi extravío te adoré y a pesar de quererte tanto hoy me hace me tienes pero de nada te vale soy tuyo porque lo dicta un papel mi vida la controlan las leyes pero en mi corazón es el que siente amor tan solo mando yo el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mas quiero que recuerdes que el cielo siempre es cielo que nunca 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 el mar lo alcanzará permíteme igualarme con el cielo que a ti te corresponde ser el mar permíteme igualarme con el cielo que a ti te corresponde ser el mar me tienes pero de nada te vale soy tuyo porque lo dicta un papel mi vida la controlan las leyes pero en mi corazón es el que siente amor tan solo mando yo el mar el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mas quiero que recuerdes que el cielo siempre es cielo que nunca 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 el mar lo alcanzará permíteme igualarme con el cielo que a ti te corresponde ser el mar permíteme igualarme con el cielo que a ti te corresponde soledad 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 ay mi soledad soledad fue una noche sin estrellas cuando al irme nos dejaste tanta pena y tanto mal soledad soledad en el pueblo en que naciste desde entonces solo existe un silencio conventual soledad Los arroyos están secos y en las noches hay mil ecos Que te llaman sin cesar Soledad, vuelve ya A quitar con tus canciones para siempre los crespones Que entristece en tu solar Música Soledad Fue una noche sin estrellas Cuando al irte nos dejaste tanta pena y tanto mal Música Soledad En el pueblo en que naciste desde entonces solo existe un silencio conventual Música Soledad Soledad Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya A quitar con tus canciones para siempre los crespones que entristece en tu solar Música Te quise mucho mucho como a nadie Yo te entregué mi corazón Te fuiste de mi lado por cobarde Y hoy te pones al mercado del amor Mujeres como tú no valen nada Música Se encuentran al voltear de un callejón Música Eres flor nacida en el barro blando Música Y sucio de fango está tu corazón Música Eres ingrata mujer Música Burlaste mi corazón Por tu falso proceder Ahora me entrego al licor Eres ingrata mujer Burlaste mi corazón Por tu falso proceder Ahora me entrego al licor Música Ahora ya tienes nueva vida Cambiando tus besos por licor Eres carne que adornas las cantinas Eres la sombra de la que fue mi amor Música Malvada tú estás entre los tuyos Del barro donde estás siempre serás No quiero acordarme de tu amor Porque tu recuerdo me hace llorar Eres ingrata mujer Burlaste mi corazón Por tu falso proceder Ahora me entrego al licor Eres ingrata mujer Burlaste mi corazón Por tu falso proceder Ahora me entrego al licor Bien hermano vine a verte No es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta Esta mansionada casa Dice lo que progresaste Es alta tu posición Esta salita en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan Cuesta todo un dineral No saques la cartera No es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato De la vieja donde estás Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo Conocí el amor Me sangran las heridas Que dejó Que hay sin ti Cuando te perdí Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Siempre tu calor Me ahogaba muy adentro Este dolor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en mi cuerpo Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mi Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza Me envuelve la tristeza De un presente gris Me abrazo a la nostalgia Porque así Soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mi Que siempre vive en mi Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza La tristeza De un presente gris Me abrazo a la nostalgia Me abrazo a la nostalgia Me abrazo a la nostalgia Porque así Soy feliz Estoy feliz Estás en mí Estás en mí Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi Tu cuerpo en mi cuerpo En mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mi Que siempre vive en mi Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre Que yo fui Que yo te di Música 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 Gracias por ver el video